Capítulo 50, Keith Wood también alcanza su máximo rendimiento mental. Sion Sol Shum Klan estaba practicando solo en el campo de entrenamiento. Cada movimiento de su espada era rápido y suave, lo que denotaba un verdadero dominio del arma. Su habilidad había alcanzado tales cotas que superaba fácilmente a los adultos. Incluso la mayoría de los soldados no eran rivales para él. Con un paso rápido hacia adelante, lanzó un golpe lateral con su espada que fue recibido con aplausos. —Apenas sale el sol y ya está trabajando duro, mi lord, ah, Keith Wood. Caminas como un fantasma, como siempre. No me he fijado en ti para nada, pensando que era un buen momento para un descanso. Sion dejó su espada de práctica y se llevó una toalla a la frente. Mientras se limpiaba la cara, sacudió rápidamente la cabeza. Su cabello liso y sedoso arrojaba algunas gotas de sudor que brillaban bajo el sol de la mañana. Keith Wood observó durante un rato, observando distraídamente que probablemente era el tipo de cosas que hacían que las chicas se desmayaran. Antes de preguntar, entonces, ¿has decidido de quién es la lonchera que vas a aceptar? No pienso aceptarlas de nadie. —Dijo Sion, respondiendo a la abrupta pregunta de Keith Wood con una respuesta igualmente abrupta. Ya se lo habían pedido un par de docenas de chicas, y había rechazado educadamente todas y cada una de sus ofertas. —Oh, debo tomar eso como que esperas secretamente que sea yo quien te haga la comida. Sion sonrió ante la broma de Keith Wood. —Ja. —Una idea interesante. —De hecho, no creo que me importe probar una de tus creaciones culinarias. De todos modos, cuando fue la última vez que cocinaste para mí, debe haber sido cuando todavía estábamos en Sunclan, la educación de élite que Sion recibía desde su infancia se extendía a todos los aspectos de su vida. Incluso los alimentos que comía estaban estrictamente controlados. El joven Sion había sido un niño obediente, y siempre había poseído una sabiduría superior a su edad. Ni una sola vez se quejó abiertamente de la insipidez de sus comidas. Sin embargo, su amigo íntimo Keith Wood a menudo lo hacía terapeuta de sus quejas privadas. Keith Wood hacía excursiones nocturnas clandestinas a la cocina, donde preparaba tentempies nocturnos y se los llevaba a su amo. Sion recordaba con cariño cómo acabó posteriormente con una caries que, tras ser descubierta, hizo que ambos recibieran una buena reprimenda. Es curioso que digas eso, porque creo recordar haber recibido muchas críticas sobre mi cocina a pesar de los muchos actos de filantropía, desinteresada que realizaba en su momento, pero por supuesto. Después de todo, soy el príncipe heredero de un vasto reino. Tu filantropía no me exime de mi deber de preocuparme excesivamente por el sabor de mi comida. Bromeó Sion con una sonrisa. Muy bien, dejando de lado las bromas, supongo que has hecho los arreglos para que te entreguen el almuerzo. Sion no tenía intención de aceptar la lonchera de nadie. No podía, no como príncipe heredero de su clan. Su título era de peso. Demasiado importante. Cualquier acto de amistad abierta hacia un individuo en particular, podría terminar perjudicando los intereses de nuestro reino en el futuro. Sí, me lo imagino pensando eso. Kizwo dejó escapar un suspiro y se encogió de hombros. No es que se equivoque, pero sinceramente, no le mataría aflojar un poco. Príncipe de la corona o no, Sion seguía siendo un niño en su adolescencia. Hubo un tiempo en que la comida insípida lo había llevado a quejarse. Ahora, estaba perdiendo la oportunidad de recibir personalmente una bonita lonchera. ¿Quién podría decir si no se sentía un poco triste por dentro? Entonces, ¿hay alguna razón por la que estás mirando tan pensativo a mi cara? Preguntó Sion. Kizwo se encogió de hombros. No puedo decirlo, mi lord. Supongo que tienes una cara muy sugerente. Respondió antes de alejarse, dejando a un perplejo Sion solo en el campo de entrenamiento. La cosa es que hay un número limitado de personas a las que razonablemente puede decir, sí, punto. Reflexionó Kizwo mientras consideraba las posibles candidatas de Sion para el almuerzo. La primera que le vino a la mente, y la más prometedora, fue la princesa de Termón, que estaba a la altura de Sion tanto en título como en prestigio. Pero, tengo la sensación de que si la princesa mía le ofreciera una, Sion no diría que no. Desgraciadamente, la princesa, con toda su sabiduría, había prometido dar una lonchera al príncipe Abel. Hasta el día de hoy, Kizwo no podía entender qué era lo que tenía Abel que fascinaba tanto a Mía. Ah, Kizwo, justo a tiempo, al oír que alguien le llamaba por su nombre, Kizwo se detuvo y se giró en dirección a la voz. Ah, si es Lady Rudolvon. Dijo, saludando cortésmente a la hija del conde de Termón, Tione Rudolvon. ¿En qué puedo servirle en este buen día, bueno, verás, Tione procedió a explicar su esfuerzo de grupo para preparar las loncheras. Cuando terminó, él no pudo evitar sentir un creciente asombro al ver las implicaciones del plan. Así que es el esfuerzo combinado de tres chicas, entre las cuales una es una noble de bajo rango y otra es la hija de un mercader convertida en noble. Y además, hay un segundo destinatario, Sion no sería el único foco de atención. Un acuerdo como este era, en efecto, a prueba de rumores. Nadie iría por ahí cotilleando como veían a Sion acercarse a alguna chica en particular. Sin embargo, Mía habría transmitido con éxito su deseo de ser amigos. Princesa Mía, eh. Keith Wood asintió con admiración, sintiéndose como si estuviera presenciando el trazado de un plan maestro ante sus propios ojos. Las capas y capas de su intrincado diseño salieron a la luz, y pudo ver su delicado hilo de lógica tejiéndose hábilmente a través del peligroso laberinto que era él, paisaje social de Saint Noel. La gran sabia del imperio, ciertamente. Veo que estás a la altura de tú. Entonces, de repente, sus pensamientos se vieron interrumpidos por un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Podría haber sido una corazonada. O quizás una premonición. No podía precisarlo, pero algo no le parecía bien. Como si una terrible desgracia estuviera a punto de ocurrirle a su amo. De alguna manera, sospechaba, no, lo sabía, con una certeza que le sorprendía incluso a él mismo, que si permitía que las cosas siguieran su curso, algo terrible ocurriría en el torneo de esgrima. Miró a tío Une. No parecía haber malicia en su inocente sonrisa. Sin embargo, también podría ir a echar un vistazo. La prudencia es la mejor parte del valor, después de todo. No está de más asegurarse. Y así, intuyendo que la salud de su querido amo estaba en una situación desesperada, Keith Wood se ofreció como voluntario para unirse al equipo de cocineros de MIA. Aunque ninguno de los implicados llegaría a saberlo. Lo cierto es que la decisión de Keith Wood en ese día resultaría fundamental para salvaguardar la salud gastrointestinal tanto de Sion como de Abel.